Modelos que tienen más de 50 años, hubo chicas trans, talla plus, una madre y su hija desfilaron juntas Iconos del modelaje que volvieron a aparecer, cantó Cher y fue el desfile más aburrido de la historia Todo sobre el regreso del Victoria's Secret Fashion Show Yo soy Marco Guadalupe Uno de los desfiles de modas más icónicos regresó Fue el Victoria's Secret Fashion Show 2024 Contexto así cortito El último desfile se hizo en 2018 Y en 2019 se iba a hacer pero se canceló porque la marca estaba en polémicas Primero porque la gente se quejaba de que los desfiles de Victoria's Secret no eran inclusivos para nada Y segundo también decían que las ventas de la marca estaban muy bajas Entonces no hubo más ese desfile Pero ahora 6 años después nuevamente lo tuvimos Y la verdad es que los fans estaban felices de que volviera Pero algunos fans no quedaron muy contentos Voy a analizar lo mejor y lo peor del Victoria's Secret Fashion Show 2024 Empecemos por el inicio La primera modelo en salir a la pasarela fue Gigi Hadid Abrió el show de hecho saliendo desde debajo de la pasarela Esto para mí estuvo cool Dicen que su pose se inspiró en su amiga Taylor Swift Swifties opinen, ¿sí? ¿no? Luego de a poco pues empezamos a ver a Los Ángeles más famosos Adriana Lima que tiene 43 años apareció Está preciosa Alessandra Ambrosio también está increíble y tiene 43 años Dots and Crows tiene 39 y está regia absolutamente Ella tuvo un pequeño accidente cuando su tacón se quedó atrapado En esta parte de la pasarela que estaba como media salida Primero intentó hacerlo sin el zapato Pero luego tuvo que detenerse, colocarlo bien y continuar La gente obviamente le aplaudió Taylor Hill tiene 28 años Pero en cambio en ella me encantó su nuevo look Pasó del pelo largo típico de modelo a este pelo cortito Que la hace ver como andrógina, no sé, me parece preciosa Candice tiene 35 años Y para mí fue el cuerpazo del desfile Qué bestia de cuerpo de Candice Me parece sexy, creo que está espectacular Ojo, entre tanto cuerpazo A mí me parece que el de ella es el mejor cuerpo Díganlo ustedes en los comentarios de quién les gusta Y empezaron las sorpresas Tuvimos a las primeras modelos trans en desfilar para Victoria's Secret Se trata de Valentina Sampaio Quien fue contratada por primera vez en 2019 Que ya no se hizo el desfile Pero hizo algunos trabajos para la marca Como para apagar la polémica de ese entonces Donde se decía que Victoria's Secret no era inclusivo Entonces la contrataron En ese entonces Valentina Que es brasileña y que tenía 22 años Se emocionó muchísimo Pero solamente ahora pudo desfilar para la marca La otra chica trans fue Alex Kosani Que es una modelo e influencer estadounidense Comenzó a modelar en 2015 Y se convirtió en la modelo transgénero más joven del mundo En ese momento Pues tenía solo 12 años Eso sí que es un cambio para la marca Porque eso era algo que el público reclamaba Y que jamás se hubiese pensado Si estuviéramos en la época de la anterior administración De Victoria's Secret Que esto podía suceder Otra de las inclusiones fue las modelos de talla grande Vimos algunas La principal Ashley Graham La modelo de 36 años Apareció en su primer desfile para la marca Mostrando todas sus curvas Ella dijo estar emocionadísima Porque está en sus 30 Acaba de tener 3 hijos Y se siente curvilínea Y muy sexy Otra modelo talla plus Fue Paloma el César Una estadounidense Que tiene 28 años Y que viste la talla 44 La web models.com La nombró como la mejor modelo del año Ella lucha mucho Por acabar con los estereotipos de la belleza Y estuvo presente en este desfile Y otra sorpresa Fue ver a modelos de 50 años Y un poquito más Como Kate Moss La super modelo de los 90 Que tiene 50 años Y que llevaba las plumas negras Un vestido de encaje negro transparente Sobre un elegante body Y se vio espectacular La modelo británica Tiene a sus espaldas Pues una extensa carrera Ha sido la musa De algunos de los diseñadores Más importantes Especialmente en la década de los 90 Sin embargo Ser un ángel de Victoria's Secret Era algo que Kate Moss Todavía no lo había conseguido Y mira Nunca es tarde Yo creo que se vio preciosa Y un dato extra Su hija también desfiló Madre e hija desfilaron En este show de Victoria's Secret Se trata de Lila Moss Tiene 22 años Y es hija Obviamente De Kate Moss Y su ex novio Jefferson Hack Mide 1,68 Y se dedica al modelaje Madre e hija Por primera vez En un Victoria's Secret Otras modelos De más de 50 años Fueron Carla Bruni Que tiene 56 años Esta modelo y actriz Italo-Francesa Fue la primera dama de Francia Al ser la tercera esposa Del presidente francés Nicolas Sarkozy A mí me gusta muchísimo Que hayan puesto modelos De esta edad Porque yo creo que la belleza No tiene fecha de caducidad ¿Quién nos ha dicho Que hasta tal edad eres bella? Que hasta tal edad eres bello Y que de ahí en adelante Ya no eres Además de que Yo creo que cada etapa de la vida Tiene su belleza Entonces una mujer de 50 De 60 De 70 O un hombre Pues va a lucir bello En su contexto En su momento Con sus arruguitas Con sus canas Con sus cosas ¿Quién nos ha dicho Que lo bello Solo es lo joven? Entonces a mí me encantó Que incluyan A estas mujeres Bellas Y que ya tienen su edad Otra gran sorpresa Fue ver a Bella Hadid Después de tomarse Un tiempo libre Del modelaje Para concentrarse En su batalla Contra la enfermedad De Lyme Bella Hadid Lucía mejor Que nunca Mientras Se movía por la pasarela Con un espectacular Vestido completamente rojo Su aparición Fue una sorpresa La modelo estadounidense Deslumbró Y le dieron un momento Muy especial Ella se tomó Tu tiempo Caminó despacito Sin apuro Las cámaras La apuntaban absolutamente Y esto pasaba Mientras cantaba Cher Que fue una de las artistas Principales de la noche Ella tiene 78 años Y según yo Hizo playback Pero bueno No sé Diránlo ustedes Puede que sí Puede que no No estoy 100% seguro Y también cantaron Lisa y Tyla Dos artistas Que están subiendo Como la espuma Y fue Tyra Bank La encargada De cerrar este desfile Tyra tiene 50 años Y regresa Para cerrar el desfile De modas De Victoria's Secret Después de casi 20 años Tyra apareció Desde debajo Del escenario Para cerrar Este desfile Luciendo Unas mallas Brillantes Combinadas Con un conjunto Con un corpiño Plateado El look Se completó Con una capa Metálica Que iba súper bien Que ella lo sabía mover Absolutamente Perfecto Ustedes saben Que Tyra Pues apareció En su primer desfile De moda Para Victoria's Secret En 1996 Y ella hizo Su última aparición En esta pasarela De Victoria's Secret En el 2005 Antes de embarcarse En una carrera En televisión Ella en su momento Rompió esquemas De la época Porque fue La primera modelo negra Con contrato Para Victoria's Secret Fue un momentazo Era como ver A la mamá De las modelos Desfilando Obviamente La gente dirá Ay que está Pasadita de peso No sé qué Bueno Es la figura Que ella tiene ahora Sus 50 años Pero la actitud Esa cosa Que va por sus venas Y que la hace recordar Como una de las mejores modelos De la historia Pues Tyra Lo revivió Y hizo esta escena Que digo yo Que es como la madre De las modelos Y luego todas las modelos Venían detrás de ella Para cerrar el desfile ¿Te gustó este momento? Dime Sí o no Otras modelos Que se me quedan por ahí Fueron por ejemplo Irina Shaikh Que tiene ya 38 años Es la ex de Cristiano Ronaldo Y también es la ex De Bradley Cooper Con quien tiene una hija Pero ahora Bradley Cooper Está con otro ángel De Victoria's Secret Que es Gigi Hadid A él como que le gustan Los ángeles ¿No? Y otra modelo Que se me escapa Es Jasmine Tux Que también En Ecuador Que es mi país Es muy conocida Por ser la esposa De Juan David Borrero El hijo De un ex político De Ecuador La modelo de hecho Se casó en Quito En mi ciudad Y fue un acontecimiento Yo tengo un video Sobre la boda De Jasmine Tux Porque un ángel De Victoria's Secret Se vino a casar En mi ciudad Y eso no pasa Todos los días Hay un video especial Sobre eso Que te puedo dejar Por acá Y pues Se sabe que Juan David Borrero Su esposo Estuvo En este desfile Apoyando A su esposa En este regreso Como ángel De Victoria's Secret Lo mostró En las redes sociales Otra ecuatoriana Que estuvo ahí Fue Luciana Gushmer Ya saben que es la hija De Andrés Gushmer Que es famosa En Ecuador Que se acaba de estrenar De hecho como actriz Pues ella fue invitada Por la marca Para estar ahí Y reportó todo En su cuenta de Instagram La verdad es que Muy bien por Luciana Le aplaudimos un montón Se vio bella Preciosa Ella es como tipo Modelo alta Flaca Guapa Todo Y carismática Todo muy bien Muy bien La única ecuatoriana Ahí Aunque también estuvo Juan David Borrero Apoyando A su esposa Así que bueno Digamos que hay Dos ecuatorianos Ahí Y ahora las críticas Al show Porque dicen Que fue aburrido Los que lo critican Dicen que no les gustó Que por ejemplo No haya tarima Sino que las modelos Estén a la altura Del público Eso no les gustó Tampoco les gustó Que todo lo que se mostró En el desfile Se podía comprar En Amazon En tiempo real Porque dicen Que eso como que Le quita exclusividad A la marca Que ya las prendas Que hacen ahí No pueden ser Prendas así Super wow Porque entonces Esa misma prenda Se tiene que vender Etcétera 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 Como que eso No les gustó A mí lo que no me gustó Fue que el público Estaba como apagado Le faltaba emoción Todos tenían el celular Cuando salían las super estrellas O algo en lugar de aplaudir De hecho yo me atrevo a decir Que había gritos Y aplausos falsos Porque aunque escuchabas No sé qué La gente no aplaudía Porque todos estaban Con su celular Grabando lo que pasa Entiendo Quizá yo hubiese hecho lo mismo Pero mira como han cambiado Las épocas Antes te sentabas a disfrutar Ahora te sientas a grabar Y todo Entonces falta como la locura Los aplausos Esa interacción del público De que cuando sale una modelo Se vuelven locos Eso para mí Faltó Otra crítica Es que dicen Que faltó mostrar Más del caos Que hay en backstage Que antes Si lo mostraban En videos Cuando veían Como al jefe de piso Hablando Cuando veías Que alguna modelo Tenía un problema Cuando alguna modelo Quizás se ponía muy nerviosa O no se ataba Un zapato Lo que sea Eso a la gente Le encantaba Y siempre lo veíamos En los pasados desfiles De Victoria's Secret Pero en este Hubo dos que tres Tomas de backstage Pero no hubo mucho Ese tema Y eso le gustaba Muchísimo al público Le hizo falta Ahora a la gente Dime entonces ¿Qué te gustó Y qué no te gustó El desfile De Victoria's Secret? Lo bueno es que fue Gratuito Digamos así Porque lo podías ver En YouTube Lo pudiste ver También en Amazon Lo estaban transmitiendo Por todo lado Están como que Lo que quieren Es que se note Su regreso No fue tan exclusivo Tú por dónde lo viste Lo viste No lo viste Está completo Por ahí el desfile Para que tú lo puedas Ver, observar Y criticar Déjame en estos comentarios Si es que algo Se me fue Algo no lo dije Todo lo que me quieras contar Para eso está La casilla de comentarios No te olvides también De darle like al video De suscribirte al canal Y de seguirme En mis cuentas oficiales Yo soy Marco Guadalupe Nos vemos En un próximo video Bye